Y bueno, fuera de todas esas cositas, yo creo que hay que seguir trabajando y ojalá al año posterior también podamos estar representando en este sitio, ¿no? Son representantes de Yamamoco ustedes, ¿no? Efectivamente, somos una zona ganadera, una cuenca, gracias a los socios de la comunidad, también quienes de repente nos motivan con algún incentivo, ¿no? Claro, Dionisio, ¿cuántos años ya en esta institución? Bien, yo creo que soy, anteriormente era delantero, daba alegrías, esta vez me toca defender el arco, como veterano yo soy 34 años, el más viejo del equipo más que todo, ¿no? Claro, y por ahí cuando las cosas se pusieron dos por uno, por ahí la hinchada se empezó a preocupar, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos pensaban de lo peor de repente, pero hemos tratado de cerrar el arco y la defensa y gracias a Dios todo nos salió bien, ¿no? Bueno, ¿a quiénes va dedicado esta victoria? A mi señora, a mi familia y a toda la comunidad, en especial a nuestro distrito que siempre año en año busca mejores propósitos en este campo del deporte, ¿no? Hay varios, tus familiares que están aquí también, hay varios de apellido López que están en el equipo, ¿no? Sí, efectivamente, somos prácticamente dos, tres familias quienes radicamos en la comunidad, ¿no? Entonces, año en año hay jóvenes que se van renovando, pero siempre estamos en los barrios, los Nairas, los López, un grupo de familia nomás que rondamos dentro de la comunidad, ¿no? ¿Qué mensaje final para la población, para las autoridades? A propósito, ¿han tenido apoyo, tal vez, del alcalde? ¿Por qué? Porque representan no solamente, ya no a Yanamoco, sino a Tuncoya, ¿no? Efectivamente, yo creo que la municipalidad de alguna u otra manera nos hace alcanzar su incentivo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante aquí es el mejoramiento de nuestro campo deportivo, ¿no? Si bien es cierto que tenemos las tribunas, pero el campo deportivo yo creo que ya debemos tener un grasa sintético, un grasa natural para que de la mejor manera se cultive el deporte, ¿no? Es uno de los lugares donde más equipos hay aquí en Tuncoya, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que año en año la población va creciendo económicamente, deportivamente también los jóvenes se dedican año en año, entonces ahora contamos con ocho equipos en esta liga, ¿no? Entonces ojalá de que de acá de un par de años más podamos completar a diez equipos y cultivar el deporte de la mejor manera. Muchas gracias, Dionisio, hasta cualquier momento. A usted, profe, muchísimas gracias. Felicitaciones por este triunfo, ¿eh? Muchísimas gracias, profe. Yo creo que hemos hecho el esfuerzo, si bien es cierto que en los anteriores partidos no nos ha ido bien, pero en nuestra cancha, frente a nuestro público, no podíamos perder, ¿no? Tenían que sacar adelante, sí o sí, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hoy día no hemos defraudado a la gente. El esfuerzo de cada uno de nosotros, especialmente de los jóvenes, hemos sacado adelante el partido, ¿no? En el inicio, por ahí, uno podía pensar lo peor de ustedes, ¿no? Porque llegaron pocos, estaban seis, siete en la cancha, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hemos tenido un poquito de descoordinación. También vivimos, tenemos que venir en bicicleta, otros en moto, entonces la realidad es diferente. Aquí no se mueve economía, ¿no? El esfuerzo de cada jugador, cada uno. Y bueno, fuera de todas esas cositas, yo creo que hay que seguir trabajando y ojalá al año posterior también podemos estar representando nuestro sitio, ¿no? Son representantes de Yamamoco ustedes, ¿no? Efectivamente, somos una zona ganadera, una cuenca, gracias a los socios de la comunidad, también quienes de repente nos motivan con algún incentivo, ¿no? Claro. Dionisio, ¿cuántos años ya en esta institución? Bien, yo creo que soy, anteriormente era delantero, daba alegría, esta vez me toca defender el arco. Como veterano, yo soy 34 años, el más viejo del equipo, más que todo, ¿no? Claro. Y por ahí cuando las cosas se pusieron dos por uno, por ahí la hinchada se empezó a preocupar, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos pensaban de lo peor de repente, pero hemos tratado de cerrar el arco y la defensa y gracias a ellos todo nos salió bien, ¿no? ¿A quiénes va dedicado esta victoria? A mi señora, a mi familia y a toda la comunidad, en especial a nuestro distrito que siempre, año en año, busca mejores propósitos en este campo del deporte, ¿no? Bueno, hay varios, tus familiares que están aquí también, hay varios de apellido López que están en el equipo, ¿no? Sí, efectivamente, somos prácticamente dos, tres familias quienes radicamos en la comunidad, ¿no? Entonces, año en año, hay jóvenes que se van renovando, pero siempre estamos en los barrios, los Nairas, los López, un grupo de familia nomás que rondamos dentro de la comunidad, ¿no? ¿Qué mensaje final para la población, para las autoridades? A propósito, ¿han tenido apoyo tal vez del alcalde? Porque representan no solamente ya no a Yanamoco, sino a Tuncoya, ¿no? Efectivamente, yo creo que la municipalidad de alguna u otra manera nos hace alcanzar su incentivo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante aquí es el mejoramiento de nuestro campo deportivo, ¿no? Si bien es cierto que tenemos las tribunas, pero el campo deportivo, yo creo que ya debemos tener un grasa sintético, un grasa natural, para que de la mejor manera se cultive el deporte, ¿no? Es uno de los lugares donde más equipos hay aquí en Tuncoya, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que año en año la población va creciendo, económicamente, deportivamente también los jóvenes se dedican año en año, entonces ahora contamos con ocho equipos en esta liga, ¿no? Entonces ojalá de que de acá de un par de años más podamos completar a diez equipos y cultivar el deporte de la mejor manera, ¿no? Muchas gracias, Dionisio, hasta cualquier momento. A usted, profe, muchísimas gracias.